Bueno, tenéis una serie de datos y como os digo, vamos a suponer que yo no tengo ni idea de economía, que tampoco yo suponer mucho, porque supuso mucha economía, tarea de político y de presidente de algún partido de algún país del mundo, o parecido, ¿no? Entonces, bueno, vale, podéis hablar en alto, porque está a dar más a lo que está. Entonces, hablamos de que hay un consumo que son para 48.200, una inversión que son 12.500, gastos de sector público 16.300, exportaciones de 2.100, rentas de 1.400, rentas de factores nacionales 800, rentas de factores financieros 600 y aportación de 600. Entonces, a mí nos piden que cargolemos el PIB, Producto Nacional Ruta y Producto Nacional Neto. Y como yo no tengo ni idea de economía, lo primero que os digo, oye, ¿qué calculamos de estas primeras variables? ¿Cuál es la primera que tenemos que calcular? ¿A segunda y la tercera? ¿Cuál es la primera que tenemos que calcular? ¿Podéis hablar, eh? Oye, ¿y cómo calculamos los terceros brutos? ¿Qué datos? Podéis hablar todos y todas, ¿eh? A ver, ¿qué tengo? ¿Qué datos tengo yo para saber la evolución del tercero brutos? ¿Qué datos tengo yo para saber la evolución del tercero brutos? ¿Qué datos tengo? Los costos, los ingresos, los gastos y... ¿Qué costes y ingresos y gastos? Consumo, inversión, gasto público, o sea, tengo consumo, más inversión, gasto público, más exportaciones menos importaciones. Entonces tengo 48.200, más 12.500, más 16.300, y más 22.100, menos 20.400. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 7.700. 7.700. ¿7.700? A mí 900. 1.900. 1.900. Muy bien. Como que estamos en la lotería. 7.900. Ya me engañaste, 77.000 justes. 77.000 justes. 77.000 justes. 77.000 justes. 77.000. No, 77.000. Estabas de siempre. O que? Ximá. Más, a ver, 48.200, más. 12.500, más 16.700, más 16.300, son 5.300, son 5.300, son 5.300, 5.310. 5.310, ¿vale? A ver, ¿qué es eso? Más eso, más eso. Más eso. ¿Cuántos años? Sí, sí. Al, que te pierdo. En 25.700, no está aquí mal calculada. pero la G ha calculado la G son la G ha calculado la G ha calculado vale entonces 77000 se te atento ya traigo el pi ¿cuál es el siguiente que has tenido que calcular? el PNB ¿el? ¿y el PNB a qué era igual? ¿a qué habíamos dicho que era igual el PNB? ¿a qué decíamos que era igual el PNB? muy bien ¿más? ¿más qué? venga, oye tenía el PNB que te la hace hoy ¿y el PNB qué era? 30 factores nacionales ¿y menos qué? 30 factores extranjeros entonces tengo que son 77000 700 más 800 menos 600 más 800 menos 700 vale y esto sale bueno ¿qué os sale? por aquí sale 77000 no es eso pero tampoco así ¿sale? sí, sí, sí ¿sale? vale 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 entonces comenzamos a la conclusión ahora lo vea 77900 ¿vale? esto son unidades monetarias pueden ser millones de euros pueden ser vale son siempre unidades millones de yen millones de yen la moneda que sea y la última y la última de todo es y el producto nacional dentro que acordaos que cuando hablamos de dentro y siempre el bruto menos la amortización o sea, el producto nacional bruto menos la amortización entonces tendríamos que esto sería 77900 menos la amortización que son 16600 y esto sale 76300 ¿qué es? sí vale 76300 vale esto sería bueno pues lo que se llaman macromagnitudes que son bueno algunos algunos instrumentos para medir la evolución de la economía esto visto año a año cuando veis por ejemplo y dicen la tasa de crecimiento de un país o el crecimiento de un país mientras dejado aquí se ponen los años y aquí pose una variable generalmente pose el piso que un nacional bruto igual entonces cuando vemos estas cosas así que son líneas quebradas y demás también poseen barres o venas pues ya la evolución del piso a la unidad por eso si medimos por ejemplo que lo vimos antes de navidad porque no nos acordamos por ejemplo los datos de 2018 y los datos de 2019 pues es cuando vemos la tasa de crecimiento del país vale que sería si el país cree pues sería un algo por cierto positivo y si hay el país de crezo de recesión sería un algo por cierto negativo vale estoy con lo que se miden los datos que oímos por la tele continuamente que nos asusten que si hay crecimiento si hay crecimiento negativo si hay represión si hay vale ¿alguna duda? no muy bien gracias 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 Gracias.